Ojo en la radio la canción que me gusta en acuerdo de ti Miro el teléfono esperando que llames para ser feliz Ayer me dijiste que llamarías y aquí tú me tienes Para poner la cita y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas Las cinco, las seis y nada que suena el teléfono Sigo esperando que llames mi amor para ser feliz Es tan difícil para mí seguir viviendo así Ayer me dijiste que llamarías y aquí tú me tienes Para poner la cita y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas Las cinco, las seis y nada que suena el teléfono Sigo esperando que llames mi amor para ser feliz Está difícil para mí seguir viviendo así Ayer me dijiste que llamarías y aquí tú me tienes Para poner la cita y tú no llamas, y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas Y tú no llamas, y tú no llamas.